¿Qué es la presidenta electa? Seguiremos haciéndolos y de hecho pues tratamos de hacer más para mantener contentos a nuestros abuelitos. De los abuelitos siempre ha sido que no nos olviden porque muchos de los gobiernos los dejan a un lado. Sí, claro que sí, para nosotros es una parte importante, muy importante, pues imagínate, son nuestro más grande tesoro, ¿no? De dónde más vamos a sacar tantos conocimientos si no es de nuestros abuelitos y los vamos a tener muy chiquiados. ¿Un programa que venga? Pues vienen varios programas, pero no quisiera ahorita hablar ni hasta que ya los tengamos listos y se los presentamos con mucho gusto. ¿Realizando aquí en el DIF actualmente va a trascender alguno, va a quedar permanentemente o va a ser de cero, van a cortar de cero? Ahorita es lo que estamos analizando, muchos se van a quedar porque son programas que han resultado muy buenos para la comunidad y estamos muy contentos con ellos, pero vamos a tratar de mantenerlos y mejorarlos. Sí, desde luego, ya tuvimos nuestras primeras entrevistas y recorridos a cargo de la directora, Yanet Sepúlveda, quien ha tenido una disponibilidad increíble. Hicimos el recorrido sobre las instalaciones DIF y hablamos de los programas y proyectos que están por concluirse y los que se van a quedar en proceso para poder darles continuidad. ¿Cuáles se quedaron en proceso? Comenta un poquito. Por ejemplo, está el tema de escuelas para padres, bueno, darle seguimiento a lo del área de coordinación de seguridad alimenticia y otros que van a tener que concluir hasta final del año. Muy bien. ¿Han encontrado algunas anomalías que hayan encontrado? Ninguna. De hecho, quiero destacar que estuvimos viendo y estuvimos haciendo, mañana tenemos precisamente el recorrido sobre los centros comunitarios y DIF ha estado trabajando bastante bien, estuvimos revisando todo, realmente es una revisión minuciosa, no porque vengamos a buscar algo malo, sino porque queremos saber hacia dónde vamos a ir y la verdad es que hicieron un trabajo excelente. Muy bien.